Si todo sale tal cual como el gobierno lo espera, a más tardar en un mes y medio aproximadamente, según Gerson González, secretario de Infraestructura, arrancarían las obras de recuperación y mantenimiento de nueve minipetares de Barranca Bermeca, ocho de ellas ubicadas en la Comuna 4 y una en la 7. Y una vez se aprobó por comisión, se incluye dentro del presupuesto y ya estaríamos disponibles para poder arrancar con el proceso de selección. Es decir, que en estos temas vamos a estar alrededor de un mes, mes y medio, para contar con ese operador. Sin embargo, también se está estudiando una posibilidad de decretar una emergencia y esto permitiría cortar esos tiempos. Son temas jurídicos que se deben de revisar. ¿Pero qué ha pasado con la ejecución del proyecto de mantenimiento de las ocho minipetares del municipio? Fue un contrato que se ejecutó a través de Aguas de Barranca Bermeja, del cual viene entre un convenio con Cormazdalena, el municipio y Aguas. Este contrato fue terminado el año pasado y pues por la ley, la ley indica que el operador de lo que son las redes de acueductos, alcantarillados y a su vez estas plantas de tratamiento debe ser el prestador de servicio, para nuestro caso Aguas de Barranca Bermeja. Sin embargo, ellos están en todo el tema de estudio, estructuración tarifaria. Por lo tanto, esta operación la ha venido a asumir el municipio con el fin de mantener esta operación y que no se generen los problemas que se han presentado en algunos momentos. Espera el funcionario que los recursos incluidos en el proyecto de acuerdo 012 sean aprobados cuanto antes en plenaria del consejo municipal, para dar rienda suelta a la escogencia del operador que se encargaría del mantenimiento de estas pequeñas plantas de tratamiento. Lo cual es bastante importante y nos puede también decirle a la comunidad que próximamente vamos a estar adelantando todo el proceso de selección para poder contratar a este operador y así mantener esta continuidad hasta tanto se absurda, ya como es de ley, como debe ser que sea Aguas de Barranca Bermeja quien ejecute esta operación. Mientras la empresa Aguas de Barranca Bermeja efectúa su estructura tarifaria para poder hacer el cobro de los recursos de la operación de las minipetares urbanas y rurales, el municipio invertirá para este objetivo mil millones de pesos. Habitato de Barranca Bestreo